Aún recuerdo tu partida, no lo puedo olvidar, te fuiste sin despedida No te dolió verme llorar, debes estar confundida, y vas a regresar Porque me amas como yo te estoy amando, y sé que ninguno de los dos se está gozando Porque un día sin pensar de noche a la mañana, nuestro amor desapareció Y tú no puedes y no quieres tampoco ayudar, a salvar la relación Te sigo amando y te espero apesar que algún día destrozaste mi corazón Y así pasan mil años, nunca voy a aceptar, que todo terminó Porque un día sin pensar de noche a la mañana, nuestro amor desapareció Y tú no puedes y no quieres tampoco ayudar, a salvar la relación Te sigo amando y te espero apesar que algún día destrozaste mi corazón Y así pasan mil años, nunca voy a aceptar, que todo terminó Llego a mi móvil a ver si me llamaste, por si no me encontraste y un mensaje me dejaste Le pregunto a tus amigas por ti, y no te han visto, es lo único que saben decir Llamo a tu casa y no me contestan, voy hasta allá, toco y no me abren la puerta Ya no sé qué hacer, ni cómo actuar pa' que regrese Sigo vestido igual y creo que ya han pasado meses La gente me ve mal, yo no sé ni por qué Si soy un hombre normal, en busca de una mujer Ni mi familia me aceptan, no sé qué está pasando Se enojan, me reclaman porque te sigo buscando Cuando tengo hambre y quiero recordar, voy a ese mismo restaurante y no me dejan entrar El restaurante donde tú y yo nos conocimos Donde por último nos fuimos Porque un día sin pensar de noche a la mañana, nuestro amor desapareció Y tú no puedes y no quieres tampoco ayudar, a salvar la relación Te sigo amando y te espero, a pesar que algún día destrozaste mi corazón Y así pues en mil años nunca voy a aceptar Que todo te miró Se me dio más que me levanto y no te he encontrado Pero siento y tengo fe de que casi lo he logrado Te siento tan lejos, ya la ves cerca de mí Y estoy seguro que me amas y también piensas en mí Pensé que el tiempo que invertí en buscarte había sido en vano Cuando vi una chica pasar con un tipo de la mano Se parecía tanto a ti, casi muero del dolor Pero no eras tú, su pelo era de otro color Y me recuerda tanto a ti cuando pasa caminando Me da fuerza y me motiva para seguirte buscando No voy a reclamar ni pedir una explicación Te perdoné desde el siguiente día de la discusión Y ya sé que no he visto la excelencia Y que no te asuste el cambio de apariencia Solo sé que quiero estar siempre contigo Pero mira el amor en lo que me ha convertido Porque un día sin pensar de noche a la mañana Nuestro amor desapareció Y tú no puedes y no quieres tampoco ayudar A salvar la relación Te sigo amando y te espero a pesar que algún día Destrozaste mi corazón Y así pues en mil años nunca voy a aceptar Que todo terminó Hoy al fin me enteré Que ya han pasado seis meses Desde aquella última vez que te vi Al mirarme al espejo me di cuenta Que me convertí en un vagabundo Mi madre me hizo entender Que eras tú la que veía a diario Cambiaste de tono de cabello Y tienes quien te acompañe Todo terminó Pero hay una cosa que no he podido cambiar todavía Te sigo amando Y así pues en mil años nuncaey licené Gracias por ver el video.